Silvio, y si no, lo dejamos. Los juguetes los regresamos a San Antonio y que él vaya a otra comunidad. Capaz para después de Navidad, van a hacer alguna, este... Buscar a hospitales, mucho los niños. Sí, gracias. Pero hay que tener representantes hermanos, por eso. Por eso venía una cómica. Bueno, sí, para que puedan... Es que ya hechas en la casa. Bueno, gracias. Ah, sí, me dejó la portada, ¿verdad? Bueno, ¿esto cómo se hace off? No hay nadie aquí, está mojando. No, es de parante. No, no. Vaya, vaya, vamos. ¿Te van a regresar, padre?